Ven Señor, danos más, danos más de ti Queremos parecernos más a ti Rómpeme de nuevo Hoy vuelvo a entrar en tu presencia Señor Quiero habitar contigo, no apartarme de tu lado Lléname de ti Ahora Porque sin sentirte muero Anhelo sentir de nuevo esa unción Que un día sumergido en ti sentir Toma este barro que queda de mí Hazme de nuevo Salgo de mi zona de confort Inquiétame a escuchar tu voz Quiero volver a sentirte de nuevo Permíteme sentirte otra vez Señor Sentirte otra vez mi Dios Yo quiero volver a ti Quiero volver a ti Mi Señor Hoy vuelvo a entrar En tu presencia Señor Oh si Quiero habitar contigo No apartarme de tu lado No apartarme de tu lado Lléname de ti Ahora Ahora Porque sin sentirte muero Anhelo sentir de nuevo esa unción Que un día sumergido en ti sentir Por eso toma este barro Dios Toma este barro que queda de mí Y hazme de nuevo Salgo de mi zona de confort Inquiétame a escuchar tu voz Quiero volver A sentirte de nuevo A sentirte de nuevo Toma este barro que queda de mí Y hazme de nuevo Dios Hazme de nuevo Dios Salgo de mi zona de confort Salgo de mi zona de confort Inquiétame a escuchar tu voz Quiero volver A sentirte de nuevo ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a traer? Gracias.